Los investigadores franceses dan por terminada la búsqueda de restos humanos de la tragedia de Germán Gwynse en los Alpes. La Fiscalía de Marsella ha logrado identificar 150 perfiles de ADN entre las más de 2.000 muestras recogidas en el lugar de la catástrofe ocurrida el 24 de marzo. Los perfiles deberán ser ahora acotejados con el ADN de los familiares, una tarea que podría durar entre 3 y 5 semanas. A partir de la semana que viene una empresa privada comenzará a retirar lo que queda del fuselaje del Airbus A320 y a limpiar la zona del siniestro. En los Alpes, un día más, familiares de las víctimas han visitado el memorial erigido para rendir tributo a las 150 personas fallecidas en la catástrofe aérea. Los datos registrados en las cajas negras del aparato revelaron que el copiloto estrelló el avión premeditadamente.